El uso de la energía ha sido un hecho que aparece junto con las primeras civilizaciones. Desde los tiempos prehistóricos, el hombre utilizó la energía del fuego para alumbrarse y en forma de calor. Posteriormente, aprovechó diferentes fuentes de energía como son el carbón y el petróleo. En tiempos modernos, el hombre utiliza desde la energía eléctrica y química hasta la nuclear como una promesa para grandes avances.